La paz no existe, no la puedo inventar, en mi mente hay una guerra que no puedo controlar Que no me deja amar, peleado con mi mismo, por la eternidad, así soy en realidad Mi mente está tensa, eso es porque piensa, explota mi cuerpo como si fueran cuervos Tengo miedo a mi mente, que no tener miedo, que la paz que yo tiene me la paso por los huevos, de verdad Yo, de qué paz puedo hablar, si discuten enamorado, religiones no lo harán Qué paz ni qué paz, si no se puede descansar, me han robado mi futuro, es el arepagan El imperialismo deja hambrientos a niños, Afganistán entera fue bombardeada La paz es un mente, son neuronas y moladas que discuten con el mal en cada cruzada La paz es relativa, depende de donde vivas, si vives en Washington o vives en Palestina La paz se comió la ira, este sistema genocida está a mi punto de mira Necesito una tila, desfila, que mi mente me desafía Esta que se expira por una paz interior que no encontraré en la vida No descansaría ni en la lápida, mi mente me fatiga y doy la paz por perdida Fascistas como Pinochet, jodieron el mundo, eh, lo mejor de este año La muerte de la Thatcher, brutal, la represión, la paz se ha perdido y la paz en prisión Mercado de privatización Tengo pesadillas, los temores más en sombra, la paz ni con el bosca Nunca dejaré caer la tromba Y aunque vaya trompa, nadie es inofensivo Si despiertas mi instinto asesino, corrídate por perdido Las palomas padifistas son asesinas y racistas Representan la OTAN y la muerte en Palestina Vaya, 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 tan difícil de ver La paz no encontraremos hasta la guerra al poder Imposible estar tranquilo cuando vives al filo Juro que si me despío, el mundo dejará de estar podrido Tengo ruidos en la cabeza, víctimas me hablan Otros me susurran y los cobardes Callan la ignorancia la peor y más extensa enfermedad Y es más fácil pasar que llegar a pensar Y aprovechar la telebasura para las masas atontar Así que da la paz como lo fundamental La música me da la paz que no encuentro al dormir Tumbado en mi cama no paro de escribir Relato lo que viví, la vida de un MC Que mi paz se ha ahorcado conforme crecí La paz está camuflada en cada mirada De alguien que lo ha pasado mal y ahora paso de hacer nada La paz se la han robado como los derechos el Estado No habrá paz para este, ha sido un niño hambriento y llorando La paz la rompió Estados Unidos Oriraron encima de los derechos humanos y atacaron a palestinos Luego la culpa es de Corea del Norte La tela tonta al pobre y el pueblo pasa hambre Y aún dicen paz, los muy cobardes para decir tonterías Mejor no hables que el pan sale caro Y los que no lo tienen ya son incontables La paz no está en la iglesia, tampoco en el yoga Está en el socialismo, aunque esto os joda Haré la guerra por la paz y mientras tú no harás nada Una cacerolada, ¡Bah! Nada cambiará Hacer una batucada, ir a comer flores Que la paz no existirá hasta que acabe este circo de los horrores Vacila si tienes cojones, que de variantes está lleno El cementerio, pero el mundo de perdedores Después de la tormenta ha llegado la calma Pero los sueños en mi cama son pesadillas que no acaban La guerra en estos es algo normal Como la guerra en mis textos, asesino capital